Dos eventos importantes se avecinan en Pérez Celedón. Por un lado, este fin de semana se realizarán las elecciones municipales, pero inmediatamente después de este evento las clases darán inicio. Ante esto, en la Policía de Tránsito preparan un fuerte operativo para evitar que el primer día de elecciones se vea manchado por alguna imprudencia de un conductor. La escuela 12 de marzo será el principal centro de cuido para los oficiales, ya que al estar justo al lado de la Ruta Interamericana Sur se convierte en un foco de cuidado. Sí, básicamente vamos a contar con oficiales en los lugares de regulación donde tenemos centros educativos con mayor índice de peligrosidad, como el caso de la escuela 12 de marzo, que está sobre Ruta Interamericana. Un llamado también a los padres que van a dejar a los niños, recordar que el vehículo, tratar de no dejarlo estacionado frente al centro educativo, básicamente en muchos de los anteriores ingresos a elecciones la problemática ha sido que llega mucha gente, al mismo tiempo estacionan los vehículos o les dejan mal estacionados y obstruyen la posibilidad de que otros padres de familia puedan hacer el desabordo de los hijos. Entonces lo que les recomendamos es si tienen la necesidad de que hacen el centro educativo, buscar un lugar más largo para estacionar su vehículo y no hacerlo frente al centro educativo. Igualmente recordemos que si se presenta alguna situación de emergencia y se debe sacar a los niños, la entrada principal es la que va a utilizar los principales cuerpos de respuesta, la primera respuesta para ingresar, así como para la salida pronta de los muchachos si es en el caso de algún siniestro que se presente. Recuerde que cerca de un centro educativo la velocidad máxima permitida es de 25 kilómetros por hora. Además se debe manejar a la defensiva pues al momento del ingreso y salida de estudiantes se tienden a hacer aglomeraciones que podría finalizar con algún menor en la calle. Sí, básicamente ahí lo que hay que tener por parte de los conductores es empatía, ubicarse en que recordemos que estamos ingresando a niños, a centros educativos, la velocidad no puede ser superior a los 25 kilómetros por hora, de acuerdo a la demarcación que implementó la ingeniería de tránsito en esa zona, si se implementó o fue por alguna situación de rigor que hay ya por ley, entonces lo que hay que hacer es respetar, si vamos un poco tarde para el trabajo, entonces ahí vamos a tener que acomodarnos a las situaciones que se presenten en el momento. Pero lo que sí le llamaría es al usuario que no tenga que dejar a sus niños en los centros educativos, que es que se levante un poco más temprano de lo normal para que no tenga que andar en carrera después al final de cuentas para llegar a su lugar de trabajo donde seguiría. También se tendrá una vigilancia especial en velar que las bucetas de transporte de estudiantes cumplan con todos los permisos. Además se tendrá atención sobre el transporte ilegal de personas. Las clases darán inicio este martes 9 de febrero.